Tenemos un invitado aquí a De Fogón en Fogón, está en vivo aquí, nos acompaña, un artista versátil, polifacético, él, estamos hablando de un oriental que reside aquí en la ciudad de Buenos Aires y vamos a estar hablando y compartiendo con él su arte, Peteco Barrios, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Ahí está, háblenme acerca del micro. Muchas gracias por invitarme y bueno, no había venido nunca a esta radio y la verdad que me asombra lo linda que la tienen, el lugar y bueno, y este amigo que me invitó que la verdad que siempre hay dos o tres videos que tengo hechos y siempre ha sido él y ahí al toque y sale todo bien y me hizo una de gramillero. Y bueno, el otro día estábamos en la embajada y dice, ponete acá en el balcón, me puse en el balcón y dice, mirá al corta, miro al corta, dice ahí, ahí chocó Julio Sosa y ahí se mató, dice así que vas a tener que hacer, recitar la comparsita de Julio Sosa, ahí al toque. Y ahí al toque me hizo un video y salió bárbaro y bueno. Pido permiso señores, este tango, este tango habla por mí y mi voz entre sus ones dirá, dirá por qué canto así. Porque cuando pibe, porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos y en la triste pieza de mis buenos viejos, cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tango, me fui moderando en barro, en miserias, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango, porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida y tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron, y pasé la vida masticando sueños, porque soy un árbol que nunca dio fruto, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero, ah, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste, por eso. Gracias.